Al igual que en California en Estados Unidos, ahora se registran múltiples sismos de hasta 2.5 de magnitud en la Ciudad de México. La mañana de este viernes se registraron cuatro sismos en la Ciudad de México, uno de magnitud 2.1 con epicentro en la Alcaldía Miguel Hidalgo y otros tres con magnitud menor a 2.5 en la Alcaldía Álvaro Obregón. El primero se registró a las 4.47 horas. De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional, la profundidad del epicentro fue de 3 kilómetros. Siguiendo las coordenadas compartidas, el epicentro se ubicó en la zona de Tacubaya, a un kilómetro de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Víctor Hugo Romo, alcalde de Miguel Hidalgo, confirmó que los servicios de emergencia realizaron recorridos en la zona y no hay afectaciones. El segundo sismo ocurrió en la Alcaldía Álvaro Obregón. Ocurrió a las 7.38 horas y tuvo una profundidad de 3 kilómetros. Según las coordenadas brindadas, el sismo tuvo su epicentro cerca del Panteón Civil de Dolores. Un tercer sismo ocurrió minutos después, en el mismo epicentro, pero a las 7.51 horas, 13 minutos después. Finalmente, un cuarto sismo magnitud 2.3 ocurrió en la Alcaldía Álvaro Obregón, a las 10.08 minutos, en una zona muy cercana. Su profundidad fue de 2 kilómetros. Al respecto, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, C5, señaló que no meritó la activación de la alerta sísmica en la capital del país. Por otra parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina activó los protocolos por los sismos y no se detectaron daños. Agregó que, de acuerdo con el sismológico, este es un fenómeno que se ha presentado en otras ocasiones, por lo que no hay de qué alarmarse. Sin embargo, dijo que citó a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y posteriormente dará más información. Por su parte, los geólogos dicen que el Valle de México está rodeado de placas tectónicas en constante movimiento. De acuerdo con el SSN, aunque la magnitud de los sismos es baja, pueden percibirse levemente en algunas zonas de la Ciudad de México cercanas a un lugar del epicentro. Debemos recordar que a mayor cercanía con el epicentro, las ondas sísmicas se atenúan menos y el sismo se siente más fuerte, como fue el caso de estos eventos. La Cuenca de México, donde se encuentra la Ciudad de México, está ubicada sobre uno de los más importantes rasgos fisiográficos del país, la Faja Volcánica Transmexicana FBTM, la cual abarca desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico, en dirección este y oeste, y es una de las más importantes prominencias topográficas de México, explica el SSN. Gracias por ver el video, si te gustó el video dale like y comparte el video en tus redes sociales, gracias.